En aniversario de Empresa a Tres Amigos, entregaron reconocimientos a gente que los apoya en un año de jaripeo en la salud de Puro Andiro. La Inma Moto realizó la rifa de una moto a sus clientes. Fue presentado el paquete de obras 2020 por parte de lectores públicas Alcabildo de Puro Andiro. Tendremos resumen de lo que fueron los carros alegóricos de la higuerita en su fiesta al patrón de ese barrio. Veremos cómo vivieron algunas familias la noche del fin de año y de año nuevo. ¿Qué tal? La información del día de hoy, 2 de enero, hoy parte de los avances que tenemos en materia informativa. Bienvenida a la gente que nos sigue a través de Canal 103, Presumiendo México TV, la señal de Telecable y en las redes sociales. Primero noticiero del año, esperemos ya formalizar los noticieros. Agradecemos a nuestro director Juanito por algunos días de descanso, entre paréntesis, ya que mandamos transmisiones en vivo a través del Face de Canal 2. Esperemos ya retomar los noticieros constantes en este año. Feliz año nuevo a toda la gente que nos sigue en las transmisiones. Por ahí tenemos pendiente, esa transmisión que estuvo en el Face en su momento. Se dio efecto el aniversario de la empresa Tres Amigos en la plaza de todo la salud de Puro Andiro. Por ahí estuvimos. Fue entregado reconocimiento a la gente que los apoya, que promueve. Entre ellos, entregó reconocimiento a Foto Universal, nuestro director, el señor Juan González García. Aquí la entrega de los reconocimientos, es el día del jaripeo en la salud de Puro Andiro. Gracias por todo su apoyo a Foto Universal, y a llamar muchísimas gracias. Que se venga también a un año que les sirve, mienes y barras, mienes y barras, acompáñenlos a quien se ha hecho en el video. Parece que no me quedaron todos, aportan a los dos muchachos. Sí que me quedaron, parece que sí que me quedaron. Algo de Puro Andiro, aquí me presentamos de San Martelina, San Martelina Dessi. San Martelina Dessi, a la presentadora de la empresa Tres Amigos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. ¡Aquí a todos los escuches, hermanos, hombre! ¡Bienes Homero! ¡Bienes Homero! Que se venga, ahora nos presentamos también para la cuadrilla de Lui de Guadalajas. Algo de presentando en la cuadrilla de Lui de Guadalajas de Chocán. ¿Quién se venga, muchachos? ¡Quién se venga, pelados! Ya, se venga por allá, muchachos, ¿no han perdido? Eso es, a ver. ¡Andale, pues! ¡Vamos con el presidente, muchachos! ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Muerte un aplauso y fuerte un aplauso, chico! ¡Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos! ¡Ale, ale, 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 a el lazo sendero del Pulitito Desmonte, ¡sí, señor! Venga, saludable, presentante, el lazo sendero del Desmonte, que éches el palo al palado, y accediendo un cuarto palomito, palomito, al ver el mescado. Quiero una más, quiero una más. Ahora simplemente, a la presión que se escucha, hombre, ¡estamos de fiesta! Empresa, tres amigos, está cumpliendo su primer aniversario, venga a ser por su reconocimiento, Rachel Carmen, de The Miss de Manero, ¡sí, señor! Rachel Carmen, venga a ser más, el representante, el amigo que me parece que para aquí anda, a los representantes, ¿cómo hay? ¿cómo hay? Y una más, una más, ¿sí, señor? ¡Sí, señor! ¡Rachel Carmen, asciende a ser más, gente! ¡Un te lo puso, chico! ¡Ahí, comencemos, pues! Suerte, compadre, que sus coros caen de lo mejor. ¡Ganadería también, amigo! ¡Otra ganadería! ¡Bien fresita, pero bien fuerte! ¡Pisando fuerte donde quiera, aquí al lado! ¡Fuerte el abrazo por este galo! ¡Es la ganadería entre conmigo, sí, señor! ¡Aguien, sin ti, para los pies! ¡Para todos, esta bonita tarde! ¡Rachel Caral! ¡Aguas presente! ¡Del amigo divino, sí, señor! ¡Rachel Caral! ¡Éntase! ¡Vente el abrazo, Pablo Puente! ¡Ahí lo llegamos! ¡Ahí lo llegamos! ¡Ahí lo llegamos! ¡Ahí lo llegamos en el centro de la red! ¡Aiga lo llegamos en el centro de la red! ¡Ahora que se verga el Rancho Benio! ¡Ganadería Rancho Benio! ¡A tu representante, muchachos! ¡Ahí lo deditos ya! ¡Alegrando a la red! ¡Quitándose el sobrero, asplorando el mundo poderoso! ¡Puente laoria! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Ganadería el Tigre de Jefe! A ver, a los representantes del tigre de cobre Acompáñenos, muchachos Felicidades que sean todos El del tigre de cobre Ahí nos tenemos ya ven acá, a las espaldas Ahí nos tenemos a la mano de todos y para todos ustedes Deseándoles ser, pues, la madería de la hermana De ventas en el coma Ahí nos tenemos, fuerte el aplauso Pura mano de palma, sí señor Ahí nos tenemos, pues Se ve la nueva representante de canadería de San José A ver, el canadería de San José Haciendo se presente, levantando la mano ¡Fuera de aplauso! Salgadro, suerte, suerte Se viene, con la idea, ranchos, peronales A ver, ranchos, peronales Ahí nos tenemos, fuerte el aplauso, sí señor Siete ganaderías, tres cuadrillas, gente importante, de tres a tres amigos. Suerte, papá, de siete. Salve, papá, de siete, tenemos amigos de conocimiento muy especial, es para la mamá que vive en la casa. Veintiséis años trabajando aquí en la cerveza, si no me entro, me quedan mal en lazo. Él aceptó a Martín Ruiz, Martín Ruiz Espinosa, y es lo importante del partido, acompañando a todos y cada uno de ustedes con más de 26 años, gritándonos en servicios hasta rato. Él aceptó Martín, y a su gente ya se llega del Copa Martín Ruiz. Y representante del que tiene este mar, ahí le tenemos cuatro más. Vamos a dar un fuerte aplauso, chabón. Fuerte de aplauso, fuerte de aplauso, fuerte de aplauso, Martín Ruiz. Es el que nos espera, sígueme. Saludados a todos. Ándale, pues, ándale, pues. Bien, se va a pasar, ahí lo tenemos. Bien, más fuerte aplauso, patrocinadores. Gracias por ser pieza para la empresa Tres Amigos. Ándale, de regreso, padre. Una más. Ya parece que te quito, no, 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 mi compadre, pues ya me tocaba, pues. Por parte de la empresa Tres Amigos, ya me dio buen conocimiento. Muchísimas gracias, vámonos, un fuerte aplauso, a esta empresa Tres Amigos, que no hay es. ¡Ay, queridos, 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 queridos. ¡Ay, queridos, 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 queridos Guarda esos momentos especiales con Foto Universal Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video Cámaras digitales Imprimimos en cualquier tipo de memoria 100% de calidad en las impresiones Contamos con todo lo que necesitas Foto Universal, calidad digital y tecnología a tu alcance Visítanos, estamos en calle Vialonjín, esquina independencia en el centro de Purándiro Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región Foto Universal, calidad digital a tu alcance En más de la información, también estuvimos presentes en vivo Por eso en el Facebook ya está la información La Ima Motors llevó a efecto la rifa de una moto Como parte del buen fin del año pasado Estuvimos presentes, vamos a ver el momento de la rifa Se ganó una persona de allá del municipio de Angamacuti Vamos a dar comienzo con la rifa de la motocleta La D-125 Ya tenemos por aquí dispuestas las dos urnas En las cuales los clientes agradecemos también su preferencia Por adquirir las motocletas aquí con nosotros A partir del mes anterior Estuvimos repartiéndolos en la compra de sus motocletas con nosotros Recibían el objeto para la misma, el boleto como tal Tenemos la urna de la sucursal Emilio Carranza La tenemos ahorita en esta parte Y de igual forma tenemos la urna de aquí de la sucursal Francisco Sierra Vamos a dar comienzo para mezclar perfectamente ambas urnas Que todos nuestros clientes tengan las mismas oportunidades Por ahí estamos, que estén al pendiente La dinámica va a ser la siguiente Los primeros cuartos boletos van a ser descartados El quinto es el ganador Se usan a sacar también un poco para que vean Que todos los Los boletos van a ser depositados No se queda ninguno en la primera urna Ahí hacemos mención que pues uno va a estar descartado Ya que lo introdujo con el taloncito que era para ellos El primer boleto descartado Es el número 239 Hugo Adán Rodríguez Magaña Es el primer descartado Continuamos con el segundo Movemos nuevamente la tómpola El segundo descartado es el 367 A nombre de Cecilia Méndez Contreras Segundo boleto descartado El tercero Es el número 357 A nombre de M. Delia Díaz También está descartado Vamos por el cuarto El cuarto boleto descartado es el 317 A nombre de María de Núñez Garcilaso Vamos a nuevamente a mover La tómpola Ya que viene El quinto boleto Y el ganador De la motocleta De 125 Que tenemos aquí exhibida Muy bien Muy bien El quinto boleto Y el ganador De la motocleta Es el boleto 203 A nombre de Daniel Martínez Salas La dirección es conocido De Miravalle Por ahí Una Una gran felicitación Este es el boleto ganador El número 203 A nombre de Daniel Martínez Salas Su dirección es conocido De Miravalle Enhorabuena Muchísimas felicidades Por ser el acreedor De esta bonita motocleta De igual forma Nuevamente agradecemos A nuestros clientes Por su preferencia Por adquirir las motocletas Aquí directamente Con nosotros De igual forma Les deseamos Un excelente Y un próspero año 2020 A nombre de todos Los colaboradores Que trabajamos aquí En Laima Un fuerte Un fuerte Este abrazo Para todos ellos Y nuevamente Por aquí esperamos Al ganador De la motocleta Ahí pues Un agradecimiento A Laima Motos Confiando también En Canal 2 La Voz Imagen De Puro Andro En más de la información La última reunión De Cabildo Estamos presentes Mandamos a ver Algunas imágenes Vamos a ver El momento En que el director De obras públicas Presenta el paquete De obras 2020 Al Cabildo Ahí mismo habla Cuanto es el monto Que se acredita Para las obras En el municipio De Puro Andro De este año nuevo Muy bien El número 8 Análisis Y en su caso Autorización Del programa De obra anual 2020 Eso nos viene En la información Cada uno Y doy En este caso La palabra Al ingeniero Carlos Director de Obras Públicas Bueno Bueno Me hizo llegar Por ahí La información Ya también Se las entregaron En impreso En términos generales Es un Es un recurso De Total De 78 millones 152 mil 251 pesos Lo que va a llegar Este ejercicio Del PAIS En 10 administraciones De los cuales Se planearon 169 obras 128 por contrato Y 41 por administración Directa Como ven Viene ahí Por comunidad Por número De comunidad Cada clave Trae el número Progresivo De obra Quiero hacer Un comentario Y si me lo permiten Para que no se vaya A malinterpretar Traemos Unas situaciones De redacción De 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 forma Pues no de fondo Son 15 puntos Y en Parece que En la En la última Juego que se les hizo llegar Ya vienen Corregidos Pero se los menciono Por la primera información Que se les hizo llegar No vaya A crear pues Bien le comento Mucha gente nos ha preguntado Sobre el pago De impuestos Periodistas Mañana tenemos Información Ya que está Adiestrando Que es el sistema Para ver cuando Se incrementa El pago De las contribuciones También mañana visitaremos Al sistema De obra potable De Cantarellado Que se espera También incremento En el pago Por el suministro De obra potable En el municipio De Puro Andiro En más de la información Pues brevemente Vamos a ver Una familia De tantas Que el día último Del año Pues dejaron El fin de año Inicio de año nuevo Vamos a ver Como disfrutaban Con la banda de música Esta gente Que se reunió En torno a la fogata En el fin de año Que me toquen la fogota Porque quiero pasionar Que me toquen la fogota Los niños quieren gozar Que me toquen la fogota Porque quiero pasionar Que me toquen la fogota Que yo quiero gozar Y gozando 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 Se ve decíte Se ve decíte Que se ve bonito Dice Hueva 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 Hue 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 ¡Gracias! 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 Regalos personalizados, recuerdos de Purándiro, recuerdos para eventos sociales, aprovecha mil tarjetas de presentación por tan solo 399 pesos, a color con una vista en barniz, visítanos materializando ideas, estamos en Avenida Guerrero 66B, a un lado de los autobuses TAP, aquí en Purándiro, recuerdos especiales para esos momentos inolvidables, solo en Almadí. ¡Gracias! Niñas ni la recibieron, pero a los que la recibieron les consiguió poder llegar a ser hijos de Dios, y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria. ¡Gracias! 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 ¡A ver! Ahí nos estás grabando ¡Oh! ¿Qué piensas? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias! 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 We could see... love... ¡Gracias! 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 ¡Algo bueno, algo original! ¡Feliz año! ¡Gracias! ¡Ros aprobamos! ¡Gracias! ¡ź 그러면 lo trabarius! ¡Personalisti! ¡Adiós! ¡iversmos,zers! TucumECUTO PODE, ANGURA아아 ¡La V aggressive! ¡Los vertes también! ¡Mira los carros de líquidos! Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados. Área de cuidados intensivos. Contamos con ambulancia para traslado las 24 horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería, sala de espera amplia y confortable, cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Puro Andiro. Mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Puro Andiro. Torre Médica Hospital Puro Andiro. Roberto Cruz Ayer dice gracias, pero siempre recuerda lo más importante, pase lo que pase, pase también. Torre Médica Hospital Puro Andiro. Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Le pediré a Dios que te haga mi feliz Más al final, es concierto, llorarás por mí Llorarás, llorarás, cuando te aportes de mí Sufrirás, cuando me intentes ser feliz Más al final, te pedirás volver a mí Te pedirás, te pedirás Que no es tan fácil olvidar Volverá, cuando siempre he vivido mal En la forma como te he enseñado Y verás Y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar, cuando siempre he vivido mal En la forma, en la forma como te he enseñado mal Y verás, llorarás, cuando te aportes de mí Sufrirás, cuando me intentes ser feliz Quieres ser mejor Y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar, cuando siempre he vivido mal Y verás, cuando siempre he vivido mal ¡Suscríbete!